Tengo el pene directo en este momento. Ven, ven para acá. Estoy lista para ti. ¿Estás teniendo unas velitas y todo para comerla? Es que eso es uno de los chistes locales que muy pocos van a entender. Siendo muy pocos realmente Alfredo y yo. LOL. Estoy lista para ti. ¡Lel! ¡Toplele! Ya, yo me voy a cambiar al equipo. Pero creo que si me cambio el bot. ¿Crees que si le contamos a Fonsoide le dé risa, Alfredo? ¿Qué cosa? ¿Crees que si le contamos a Fonsoide le dé risa? ¿Puede ser? No, la verdad no. No creo que le dé risa. Depende de qué tan suelto esté. ¿Estamos hablando de suelto de hacer caca? Me da muchísima risa todavía. No, no, no postulan. Es que le haces de una manera... No, 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 no. Ya estoy chato, cabrón. Muy bien, güey. Qué puto civilizado, güey. Ya no me platicas de esa madre porque ya me tienes hasta la chingada, güey. Ahí hay un búnker aquí. Ay, qué chori. Ay, hijo de puta, ¿quién se lo ha cargado el mío? Ay, güey, me quemé con los frijoles, están calientitos, güey. Oye, oye, Alfredo. Dimea. ¿Tomen frijoles allá en Chile? Mmm, sí. Aquí se llaman porotos. Pero a mí no me agradan. Muérete, muérete, caesón, muérete. No, no se llama lipo. ¿Por qué no te agradan los porotos, Alfredo? No sé, una vez me dieron obligado a comer cuando niño porotos y no me gustaron. Me dieron, me dieron náuseas, de hecho. Son buenos, son buenos, mal veo. Sí, son buenos. Estos sí. Pero su sabor no me agradan. Están calientes. ¿Están en el cielo? No, me estoy quemando la lengua. Está en el infierno, entonces. Exacto. ¿Ton Teriwi? Dimea. ¿Tienes tú una cuenta de Franker Faces? Ah, creo. Está linkeada a mi cuenta de Twitch. A ver. Porque quiero hacerte un último. ¿El del besito? ¿Pero lo usarías? Obvio. Y yo estoy esperando por si te dije. Ah, sí. Hunteriwi, aquí está. Ay, güeyito caliente. Ahí es la final del fútbol mexicano, de hecho. Pinches pusos valen verde. Ah, no. ¿Qué? Pinches rayados valen verde. ¿Te gusta el tema de My Little Poli? Alfredo. ¿De qué? ¿De qué? Sí, soy yo pero hay un Spy cerca porque lo vi cuando estaba en el Bunker Ah, ya está al ladito Aladín Aladín Puto chiste horrible Aladín, oh Dios Ay, Alfredo Saludo a Bonzoide Que me enseñó ese chiste Aladín Y al otro Aladín Alfredo Salsa Aquí este scout es un Spy Ay no, ¿dónde está? ¿Qué crees, Alfredo? Salió, se fue, no ando se fue Estoy quemando alrededor del ingeniero No, es que lo persiguí aquí, aquí acabo de salir ¿Qué crees, Alfredo Salsa? Está cerca No sé, todavía no me dice ¿Qué fue lo que pasó? No, ya se escondió para allá, el Mayasumi lo vio Llegó la hora Ay, Dios Sí, ese está de bueno Vete, vete No, ahí está, ve, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Valeo pico Ya murió Ya saliste chiches de gallina Chichis Chichis de gallina No chichis A mí me mataron con una jerica Tetas de gallina Que recta está Ooooooooooooooooooooooooo oooooooooarlo un de spade ah DA A Relax aュ mog nump 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 le ni de buscar arriba nump 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 No sé si el Axel está comiendo o se está metiendo algo No, no, no Tal vez las dos Una buena quesadilla por la otra Gracias por aclarar Y un taco por el oro Me estoy metiendo Me estoy metiendo una quesadilla por el ano Que buena quesadilla, men Con olor a quesillo Ay, ay, ay Re queso Ay 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 Es como picante, está pico Sabe a pico ¿Por qué crees que me vengo cada vez que la muerdo? Comprendo, tiene sentido Ay no, entonces nunca más te pido que me la chubes Y la va a andar mordiendo Te la voy a arrancar de una mordida No, pues Te la voy a decir así Tiene que ser una mordida sustentable Ese momento cuando el Axel se convierte en un Heavy Alfredo necesito ayuda, tengo uno HP No te puedo matar Si sé, estoy aquí esperando mi muerte Toma, Walter No, no lo puedo pasar Adiós Me mató de la chucha el mundo con un disparo Eh, no puedo meter un pancito ahí Pero hizo bajas y te va a dar la vueltita Mucha, mucha lata Pero ya me morí Oye, Alfredo, Alfredo, cállate, cállate Escucha esto, escucha esto No me puedo matar a él Fue un refresco abriéndose Y me salpico en la cara Con cumbia ¿Qué tipo de refresco? Coca-Cola Fue Coca-Cola Fue Coca-Cola Fue Coca-Cola y espero Y espero que no eche a perder mi micrófono Es la coca Es la coca Ahí está el espía, está subiendo, está subiendo el espía Está subiendo el espía, viene pa'ca, viene pa'ca Viene pa'ca, viene pa'ca El cochino, viene pa'ca Ay, soy el primero, otra vez soy el primero Pero no... Sí, Litor Dime ¿Tú consigues dinero al cuando la gente utiliza tu código, por jamás? No, consigo que la rebaja que me hacen a mí sea mayor Al comprar yo Porque tenés debo a comprar ¿Pero por qué no mejor tú hubieras pido dinero? Porque no me van a dar un duro Porque tampoco se irán conocidos A mí como que me hagan el rebajador para mí Puta madre Ay, concha Si te vi, si te vi Pero no te disparé y te moví No, man, whole shit Tú se me pegó toda la weá, weón Comparten weá ahora, weón, weón Oye, Alfredo, se alza una pregunta Si alguien al lado de ti eructara ¿Le pegarías en la cara? ¿De qué? ¿Le golpearía en el rostro? Depende O sea, yo creo que no ¡Quería, quería! Solamente le pondría una cara así como de que asco Si fuera yo ¿No haría lo mismo? ¿Ustedes? ¿Oler o chupar? ¿Me dejarías hablar por eso, Alfredo? No Yo eructaría contigo Al unísimo Va pues yo primero Te va Te toca Guau 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 Me mentiste Me 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 mentiste Me asumen lo tuyo, weón, eso Ahí está Me mentiste, weón Me mentiste Oh, Dios mío No, Dios mío No, siguen los memes Siguen los memes del norte de nuestro país ¿Qué memes? Me mentiste Me mentiste Ahí va otro, ahí va otro Ahí va otro Es el gusto de Chander Es peor en el peso de suerte Ay, sigue los memes del norte de nuestro país Si algunas cosas salen mal Debes cajarte hasta que te sueñes sin caer ideas Que acá eres un pésimo Yo soy un pésimo presidente Bravo Hylhidra si la habia visto esa... Hylhidra 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 Hubiéramos hecho de eso un mensaje de rey para Tzu, Hylhidra 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 Noooo, no me quedo Oye, oye este... Alfredo, hazte una pregunta Tú no puedes hacer ese tipo de acciones por ser parte de la staff de SRE? Yo creo que cualquier persona se lo cuestionaría un poco Pero ciertamente el hecho de ser staff me impide hacerse a staff O por lo menos me sugiere no hacerse a staff Por ejemplo a Bel le avise que por favor dejara de postear palomas porque estaba posteando demasiado a palomas ¿Por qué mod? ¿Cuándo fue eso? Ahora ¿Pero por qué? ¿Era gru gru? ¿No es bueno que un mod de mal ejemplo? O sea, no es... Bien digo Bien visto por la comunidad que un moderador esté colocando cosas ofensivas hacia un usuario El pico weón El pico weón que es otra cosa Y su moderador enseña el pico ¿Tú te crees? Hey, 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 hey Hablando de eso, hablando de buenas costumbres y cosas así Estoy de acuerdo con... Las nalgas en un directo Y eso no está bien visto Pero eso ya escapa de... El puede hacer en su stream lo que el quiera Ah, yo puedo decir en mi stream, eh... Axel la chupa Y ahí está la prueba Paciente de que Bel mostró su nalga Wow, a ver... Bel de X Es la nalga de izquierda Tengo el de la derecha también Me han hecho empezar de cero, que cabrones Pues empezamos de cero Ah, claro, han salido unos bichos que se llamaban Arena Closer Y han cerrado la arena y por eso me han matado Ah... Me cerraron la arena Me cerraron la arena Me cerraron la arena, oh dios Wow Wow, Bel de X Que barbaja X Si lo logramos Alfredo, una matanza, está completa Que dice Bel de X Wow, te mostró el culo en stream Ay dios mía, por supuesto Esta imagen es muy buena, pero no Te gusta mi culo Axel, claro que me gusta tu culo Mmm... Querí ver una imagen Axel Te lo... te lo penetraría como no tienes idea Te puedo mandar una imagen Te puedo mandar Con amor Es con amor esto Te lo penetraría tanto, tanto Bel, Bel, pero te lo penetraría tanto Que sacarías petróleo, cabrón, en serio Hacia hasta el fondo wey Te haría el helicóptero invertido Que rico Que buen helicóptero, men El helicóptero invertido Esto se está volviendo maravilloso Esta gripa me está matando Es muy fuerte para este chat, amigo Saludos a mi hermano Oye... Oye, Fripper, Machingum o Flank Oye, Alfredo Salza Oye, Alfredo Salza Oye, Alfredo Salza Oye, Alfredo Salza Tu le darías a Bel de barra baja Yo te daría todo ¿Vel por el culo? No creo Le penetrarías el... Le penetrarías el... Abel, para mi gusto Yo soy bajito Es honesto ¿Y tú, Hunter Iwi? ¿Yo a quién? ¿A Bel? ¿A Bel de X? No sé... Por el culo tiene que ser Le daría... ¿Qué está pasando? Los Simpsons me quitan... La que viene ahora es peor La que viene ahora es peor La que viene ahora es peor No mami Espanto No, no se acaba de mi No, no, no ¿Por qué tantos memes? Me gusta la primera... ¿Insecticidad? Insecticidad 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 La voy a para insectos Insecticidad Insecticidad Inperú desodorante, wey Ay, wey Ven para acá Waaaa Pamela Chonk Pamela Chonk Pamela Chonk Pamela Chonk Chupala por e-mail Chupala por e-mail Me alegra mucho que no se le ha usado la opción de Pamela Chonk Qué mierda, wey Qué mierda, wey No, pues chupala por e-mail Ah, no, no ¿A poco a Bel, no le dicen insecticidad, Ben? No seas mentiroso Claro que dicen insecticidad Insecticidad Claro que dicen insecticidad No te hagas Man Manor Ah, la casita embrujada A, mira Esta imagen faltó para la sección de cumbia que tenía el Axel Ahí está el culo de... ¡Acto ni la cumbia! Eso ha faltado, güey. I don't like chimichas. Podría haber todo este tiempo. Gracias a Jaimines por andar a... ¿Qué le pasa a esta gente, güey? Estos memes, güey, que no paran, viejo. No, no, no. Cuando visitó México. Pero, güey, loco. Es crolear, güey, y vos te pilláis. Sí, salen. Fluyen como el agua, güey. Ahí está el mayacán. Pero, güey, mira. Mira, güey. Pero mira. Es crolear y buscar y getcha, güey.